Regresa el Festival Róptico, cuarta edición, Róptico 2016 10 bandas en sábado 10 de diciembre en Río Oro Music Bar a las 3pm Con esponja, desnúcleo, malas drogas, altercados, malas palabras, lavanda magnética, núcleo cero, neurosis, los perros y The Movement in Code Entradas a la venta en Conexión Heredia y Legacy Music San José Preventa en 2.000 colones, día del evento 4.000 colones Patrocinan Conexión, Filthin, Jopa y Tattoo Exxon 101.9 Radio U y Legacy Music